El acuerdo de la Unión Europea-Mercosur Hoy por hoy las pymes están viviendo una situación muy compleja, económicamente muy difícil Y este tipo de acuerdo, cuando tienen que salir a competir con empresas que han tenido otro tipo de evolución a nivel europeo ¿Cómo puede pasar? ¿Qué puede llegar a pasar? Dos precisiones Vamos a opinar en el marco general que se venía negociando Yo en las anteriores reuniones había economistas y hemos hecho un seminario no hace mucho Era seis meses en Buenos Aires al respecto de, junto con representantes de trabajadores de Brasil, del Mercosur en general Con respecto a los resultados que tienen los acuerdos comerciales, pero con un sentido liberal cuando no defendés tu fuente y tu trabajo En este caso es un preacuerdo, se le está dando mucha publicidad, yo lo enmarcaría dentro de la agenda electoral Es decir, es una propaganda proseritista, primero porque es un preacuerdo, tiene que pasar por los parlamentos Y la letra chica no está, tanto es así que en la reunión importantes industriales ayer no dijeron que está Van saliendo algunas cuestiones que salen de la Comunidad Económica Europea Estamos traduciendo del inglés algunas y ratifican nuestros temores Por ejemplo, en un área donde hay pymes, pero hay producción nacional, es en las compras del Estado Nuestro Estado nacional y provincial tiene una alta participación y tiene empresas estatales Es decir, que la compra pública siempre fue interés de las empresas nacionales y las pymes Tanto es así que el año pasado se sancionó una ley de compra y trabajo argentino bastante importante En ese plano, esa ley no se puede respetar, es decir, queda derogada de hechos Tenés que dar igualdad y es uno de los tramos en que más rápido va a entrar a regir Pero también hay cuestiones que deciden las pymes, están pensando que tenés identificados productos acá con nombres, con marca Mucho de ellos que nosotros somos procedentes de inmigrantes de España o Italia Tampoco se pueden repetir las marcas, no tienen que estar registradas en Europa para que vayan Es decir, todos son problemas para las pymes, pero lo peor es no tomar en cuenta cómo está la relación comercial Simplificando, para hacerlo rápido, nosotros le estamos vendiendo el 65% de productos primarios a Europa A lo que es la comunidad económica europea y ellos nos venden el 65% de productos elaborados Con esto se va a potenciar, no solo mantener la desigualdad sino potenciar Entonces, vos mencionabas hace un rato, Agro Patel es uno de los sectores beneficiados Andá, tocále un poquito los intereses a ver si dicen lo mismo O Ratazzi Y después el contenido de la economía y cómo la vas a ir hermanando No es largo el tema, pero te digo sintéticamente, cuando ellos ríen, nosotros lloramos Porque lo hemos visto en estos últimos años A mí me preocupa, mira, Mati, hoy te pedí fundamentalmente porque hoy habló Macri Exactamente Justamente En los medianos empresarios Y Macri, en cambio, dice y asegura No sé si está la placa, si la podemos poner Asegura que le va a facilitar las cuestiones Ahí está, las pymes han tenido un año durísimo Bueno Pero se lanzaron medidas para que puedan crecer Es falso que el acuerdo con Unión Europea dañe a Argentina Y en esto yo quiero así engañar con vos, Eduardo, en esto de Tengo la sensación, y lo voy a hacer muy gráfico a nivel futbolero Digamos, es como que juegue la Juventus con excursionistas Son dos equipos de fútbol, son dos clubes, tienen cancha a los dos Son profesionales Juegan a los dos deportes y lo mismo Pero no está equiparado ¿Por qué? Porque en el caso de los europeos tienen un desarrollo fiscal y industrial Desde hace muchísimo tiempo que Argentina no tiene Porque no ha tenido Y segundo, hay también una cuestión de presión fiscal Claramente, el producto que Argentina tiene una presión fiscal Que el europeo no tiene Aparte, la balanza es imposible de equiparar Porque desde que América fue descubierta Les vendemos el maní y les compramos la garrapiñada Eso te iba a decir Es imposible así Si uno lee un poco, estudia un poco de historia argentina Lo que queda demostrado es que no podemos salir adelante Como una economía siendo el granero del mundo Eso ya pasó Yo quiero dejar plenamente Y esto no es una crítica Que nosotros, cualquier empresario, cualquier argentino Nosotros que estamos postulando para una función política en el Estado No vemos mal los acuerdos comerciales En este mundo integrado existen acuerdos de colaboración Acuerdos de comercio Acuerdos de complementación El problema es de lo que estamos hablando Y exactamente Evidentemente, vos decías El costo impositivo Eso insiste en bastantes algunos sectores Es alto Hay que readecuarlo Para que podamos producir con competitividad Pero también tenemos el costo financiero Para que te dé un dato Con la estructura Con la estructura de cuadros de tarifarios energéticos del gas Estamos pagando el metro cúbico de gas más caro que en Estados Unidos En dólares Entonces, no es solamente eso Se nos trata De hacernos competir competir o complementar. Y yo tengo que decir, menos mal que se acordó el presidente de las pymes, tuvo 3 aperturas de sesiones donde no las mencionó, no hubo políticas específicas, hemos desaparecido según cifras oficiales para no dar un estimado, pero nosotros decimos que son muchas más, 15.000 durante el 2018, se han destruido un cuarto de millón de puestos de trabajo registrado en el último año, imagínense ustedes si en vez de potenciar la industria argentina, administrar muy bien el comercio exterior, pero lo peor no fue lo de Macri hoy, les voy a hacer una advertencia como periodista, lo peor hoy es que Blanquioque junto con Bolsonaro van a firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, es decir, que lo va a acelerar, es todo propaganda electoral y va a querer poner a los que representamos sectores nacionales y populares del lado de los que no queremos integrarnos al mundo y nada más falso, el problema es cómo te integras. Mirta, como decana del FAMAF, me parece que otro punto trascendental a discutir políticamente es la educación pública y la educación de grado público, digamos, y la investigación. Los otros días te hacía una nota en la radio y te preguntaba cómo veías y cómo analizabas esta destrucción de la investigación que se está haciendo. ¿Son temas a discutir en la Cámara de Diputados que se viene? Sí, son temas y son temas que están relacionados un poco con alguna de las cosas que decía Eduardo. Nosotros somos un país periférico y como país periférico tenemos problemas estructurales de desarrollo. Para poder hablar de un desarrollo, un desarrollo con inclusión, tenemos que hablar de volver a potenciar una serie de desarrollos estratégicos y esos desarrollos estratégicos siempre han estado en manos del Estado. No solamente YPF o todo lo que es energía nuclear, vos fíjate que ahora quieren cerrar la planta de agua pesada, nosotros tenemos una historia de la energía nuclear muy larga, también tenemos en las nuevas etapas historias de desarrollos como pueden ser todo lo que fue la radarización del país, de empresas del Estado y con un montón de proveedores pymes que estos proyectos traccionan. O sea, los grandes proyectos del Estado, como puede ser la producción pública de medicamentos, como pueden ser radares satélites, son proyectos que traccionan a nuestras pymes y que tienen un gran valor agregado. Quizás lo que a nosotros nos faltó con estos proyectos fue una buena presencia en el exterior y un banco de desarrollo que permitiera colocar estos productos de alta tecnología en, por ejemplo, los países de la región. Entonces, cómo uno llega a estos productos de alto valor agregado y una de las cosas fundamentales junto con el requerimiento del Estado, o sea, recuerden que cuando uno habla de radarización es el Estado el que tiene la responsabilidad de la radarización, o cuando habla de los satélites también es el Estado el que tiene esa responsabilidad. Entonces, estos requerimientos que vienen en manos del Estado también requieren, y ahí vienen las universidades a ocupar un rol, requieren del personal y de los profesionales y de los científicos que están en condiciones de poder aportar. Y tomo un ejemplo, INVAP tiene el 70% de profesionales trabajando en su planta. Hay otras áreas que recién estamos explorando y que aquí en Córdoba es fundamental, que son todas las empresas de tecnología. Nosotros tenemos aquí en Córdoba el clúster tecnológico de Córdoba que tiene alrededor de 200 pymes. Después están las grandes de TIC, como pueden ser Mercado Libre, que es de Capital Nacional, o como puede ser McAfee, de Capital Internacional. La universidad es la que provee de recursos humanos y además pone a disposición, y por eso que nosotros desde la facultad generamos un nodo científico industrial, pone a disposición los desarrollos que nosotros tenemos y los conocimientos. Recordemos que ya estamos en una nueva revolución, no no es mala revolución tecnológica, sino la revolución del conocimiento. Y eso es fundamental para generar valor agregado y colocarnos en el mercado internacional en mejores condiciones para obtener divisas que no solamente se obtengan de los productos primarios. Mirta, a ver, les pido esto. En un ladito hablamos boleta corta, boleta larga. Peronismo o kirchnerismo, ¿de qué se trata el Frente de Todos hoy? Y hablamos de lo que se viene y cuáles son los tres o cuatro puntos que hay que discutir. Me reserva una pregunta de la diaria, tanto para el nivel empresarial como para lo cotidiano. Tarifas. ¿Se quedan un ratito? No se vayan, en un ratito seguimos hablando de política con los dos candidatos, dos candidatos de los principales que tienen lista del Frente de Todos. Ya venimos. ¿Qué te pasa? Nada, el Frente de Todos es la que mañana me puso una multa. ¿Por? Alcohol, emis. ¿Tomaste? Solo un vasito. ¿Tomaste o no tomaste? Sí, sí tomé. ¿Y entonces de qué te quejas? 8 de la mañana, 8 minutos. Muy buenos días para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancando por Radio Continental Córdoba. 103.5. ¡Renca la boletería! Andrés Boleta está en Continental. La boletería. De 8 a 12 por 103.5. FM Continental. La boletería. La boletería. ¡Suscríbete al canal! Para hablar, te pido una licencia para estos temas de la diaria, aprovechando a alguien que viene del corte de las pymes. Tarifas, ¿qué se puede hacer desde el Congreso? Y mucho, mucho. Más aún, ya el bloque que vamos a integrar, Mirta y yo, es el de cumplir primero con el fallo de la corte, es decir, que tengan racionalidad, tienen un fin social redistributivo y también para la producción, y hacer una verdadera política de servicios públicos. Hoy lo que hay es haber volcado en tarifa esta idea de mercado, de mercado perfecto, lo que lleva, por ejemplo, irracionalidades que la provincia de Córdoba hizo una red troncal enorme y hoy los ciudadanos no pueden conectarse. Sale cerca de 70 mil pesos una conexión de gas y después vos te controlás con la garrafa porque las boletas de los servicios públicos no las puede controlar nadie. Es sorpresa, vos vas al buzón y cerrás los ojos y abrís, no puede ser así. A ver, Nacho, los otros días contaba que en la radio salía en uno de tus informes que la gente corta, tiene gas natural en su casa, lo corta. Subió un 54% la cantidad de gente que se desconecta. El informe fue, no lo pueden pagar, se lo cortan y después no lo reconectan. Porque primero es caro, después tenés que hacer la obra de nuevo en tu casa. Pero más que nada porque es caro tener gas. Y vos aunque sea con la garrafa, es como un gas prepago, sabés lo que vas a gastar. Es tristísimo que teniendo gas en toda la provincia ahora, la gente le cierra el grifo al gas. Y no fue un error, fue una política adrede porque no le interesa que la ciudadanía tenga servicios. Por eso pueden hacer una publicidad, ahora exportamos. Eduardo, lo decía yo recién, que para el presidente y su séquito de mafiosos que lo acompañan, y eso va por mi cuenta, tener gas la gente es un lujo. Poder irse de vacaciones es un lujo. Poder tener agua caliente es un lujo. Ah, pero con el kirchnerismo lo tenían. Te lo tenés que ganar. Es agua caliente para que los pibes se bañen. Pero Nacho, no te mintieron. Porque yo recuerdo... No, la campaña del miedo era. No, pero yo recuerdo que la campaña salió, me acuerdo, no sé quién... Melconian, que dijo, acá se han acostumbrado a viajar a Miami, se han acostumbrado a... Melconian dijo que los créditos suban o iban a subir más que el sueldo. Se lo dijo a un periodista acá. Pero lo dijeron, pero lo plantearon. Mirta, ¿Qué tema? Dame tres temas que voy a decir... Te interrumpo antes. Yo tenía una pregunta porque a mí me ha pasado de al estar en la universidad, ver que uno estudia y dedica mucho tiempo, pero luego no saber si termina en un call center o teniendo que irse a otro país. Sí. Decís que hace falta profesionales, ¿no? Para el desarrollo. Buscas, ¿tienen una propuesta como para incentivar que regresen muchos de esos profesionales que se han ido o aquellos que están guardados en un call center? Sí, teníamos el retorno, la repatriación de los científicos. Hoy no está sucediendo. Hoy nuevamente los científicos se van al exterior. En nuestra facultad se reciben de licenciado y se van ya directamente al exterior, ni siquiera hacen el doctorado. Y eso implica una cantidad enorme de recursos que pone el Estado y que desaparecen y se van al exterior. Entonces creemos que una de las cosas centrales es retener a los que están en nuestro país y volver a tener repatriación de científicos con sueldos acordes, porque los sueldos que en este momento estamos teniendo son sueldos muy bajos. ¿Cómo incentivas al científico si con ICET te paga dos pesos? Es muy difícil. Además, lo que uno tiene que tener son planes nacionales. Nosotros teníamos el plan 2020. Planes nacionales en los cuales uno pueda incentivar a que la academia esté cerca de la producción para poder resolver problemas de nuestro país. Pero evidentemente, problemas de desarrollo y de tecnología. Pero evidentemente, si nosotros no solucionamos el problema de los sueldos, no vamos a poder hacerlo. Recién les preguntaba, ¿esta boleta que ustedes integran es una boleta kirchnerista o una boleta justicialista? Contésteme el que quiere. Es que, ¿vos viste el nombre del Frente? Frente de todos. Es de todos. Es de todos. Porque tanto Cristina como Alberto, que son los conductores de este espacio, le han dicho claramente al pueblo argentino, han desafiado a los sectores políticos a decir que esta situación tremenda que ustedes pintan diariamente, solamente la sacamos si logramos una unidad de los sectores que creemos que el trabajo, la producción, una economía más solidaria puede ser llevada a cabo. Y en la ampliación del sector también hemos ampliado los equipos técnicos capaces. Irta lo sabe porque ha participado en la administración también en distintas etapas. Nosotros sí podemos decir que tenemos buen equipo y que también hemos aprendido, por lo que habías puesto antes, de que se pueden haber cometido fallas. Reconocer. Nosotros no decimos este es el único camino. Nosotros decimos que queremos entre todos recorrer un camino que recupere. Las expectativas es lo que preguntaba él. Porque no va a ser los sueldos, es la expectativa si puede tener empleo, si va a haber empresas nacionales, si se va a proteger también esta transferencia tecnológica que se hizo en parte, pero como decía Mirta, por ejemplo, no llegamos a comercializarla con otros países de la región, con la celeridad a lo mejor que hubiera hecho falta, pero en realidad nos estamos proponiendo grandes banderas del justicialismo. Como es la soberanía económica, la nacional y por supuesto una justicia social. A nosotros nos va a tocar tratar la reforma laboral, la reforma previsional y nosotros tenemos claramente que es lo que vamos a hacer. Reforma laboral que aclaro, no la pudieron hacer en este periodo porque no tenían los votos necesarios, pero si lo llegan a tener, que se tranquilo que van por los laburantes, eso es eso, pero lo dice todo el mundo. Hoy te contaba Marcelo en la radio, 17 audiencias en el Ministerio de Trabajo de Conciliación. En un lugar donde hay cuatro box, 17 audiencias de tipos que van a decir o te pago el aguinaldo o te echo, y vos lo ves que no es una persona que está especulando. Es un tipo que lo que vendía no lo vende más. Y no lo vende más porque no lo pueden cobrar, porque no lo pueden vender, porque la gente no lo compra. A ver, yo creo que no estamos dimensionando hoy por hoy lo que son los cierres de las pymes. Va y se sientan en la Secretaría de Trabajo a negociar 15 personas, que se tiene que, se cierra la empresa y tiene que salir. Son 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Hacé de cuenta que en un año cerró... Un cuarto de millón, acaba de decir Eduardo. En Córdoba, hacé de cuenta, me lo dijo Sereno el otro día. Tuve con Omar Sereno, el Ministro de Trabajo de la provincia, me dice, hacé de cuenta, Chelo, que en el último año y medio cerraron dos Volkswagen. Si hubiese cerrado las dos Volkswagen... Sería un escándalo. Pero, 15, 15, 12, 15... Sí, esa cuenta gota. Es que las pymes traccionan la economía y además dan mano de obra. Y capacitan. Capacitan. Y por supuesto, o sea, dentro, es decir, en el frente de todos hay una columna vertebral que es el peronismo que siempre ha estado presente. Cuando hablabas de peronismo-kinerismo, es el peronismo. Y el peronismo siempre ha tenido una vocación frentista, desde el Frejulia ya por el 73 en adelante. Por lo tanto, esta vocación frentista ya ahora se ha transformado precisamente en frente de todos. Y más aún, esperemos llegar, vamos a llegar, no tenemos otra alternativa para nosotros al gobierno y vamos a necesitar acuerdos con otros sectores que quizás hoy no estén en nuestras fuerzas. Eduardo, ¿qué tiene la lista de ustedes que no tenga las otras? La expectativa, la esperanza. Nosotros somos, integramos la lista de que acompañamos un proyecto nacional. Primero, integralmente, no ocultamos las políticas nacionales. Estamos discutiendo, y ustedes nos preguntan, sobre políticas nacionales. Por eso tenemos una enorme responsabilidad. Es motivar, es hacer volver a creer la política, que la política sirva para resolver los problemas. No le estamos mintiendo a los ciudadanos, no estamos prometiendo pobreza cero, no estamos prometiendo otra cosa que trabajo, una clara conducción que nos va a llevar a superar los problemas, no sin sacrificios, tampoco lo decimos. El problema es que los sacrificios los estamos haciendo ahora para que la mayoría se empobrezca, para que el jubilado tenga que elegir entre comer o comprar los remedios, mientras otros se han llenado de plata, porque que les gusta la economía, mirá los balances, sobre todo de las prestadoras de servicios públicos. No hablamos del dólar. ¿Qué opinás de este dólar a 43 pesos cuando estuvo en 47? Que lo bajen tanto. Para mí le sacaron la espoleta. ¿Te queda alguna duda? Porque tenés que ir viendo cómo va evolucionando las ventas del Banco Central, el papel del Fondo Monetario Internacional, y cómo se quiere crear una sensación de alivio, bajando artificialmente las tasas, pero el compromiso con el Fondo Monetario Internacional para los próximos meses, para el próximo año, no es ese. Entonces también es obligación nuestra decir, van a crear un veranito, lo pueden crear porque están estos sectores poderosos de los que hablábamos, pero la verdadera política es no tener política monetaria, no tener política cambiaria y someterla a los mercados, y por lo supuesto este no es el valor del dólar, me lo preguntaban los empresarios hace dos o tres semanas, es este el valor del dólar. Incluso lo que están haciendo... Compararlo con la inflación nomás. Si querés cumplir la meta, que el Ministro de Economía cuando comenzó... El libro de Durán Barba dice, la gente vota con la economía de los últimos 10 días. Lo dicen. Ahí la van a aguantar. Sí, pero la gente viene sufriendo bastante, yo no sé. Bueno, a los dos, muchísimas gracias. Mirta, muchísimas gracias por venir. Seguramente más cerca de la elección los llamamos de nuevo, y así seguimos charlando. Eduardo, como siempre, un gusto y un placer. Gracias. 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 Gracias.